Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el jueves de Mayor. Siete con treinta y ocho minutos, don Alberto Mayor. Mayor, digo, qué gusto escucharlo. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Pati, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo estás, Alberto? ¿Cómo va todo por allá en España? Bien, todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien, saliendo de elecciones aquí. Sí, eso te iba a comentar ahí, que significaron incluso la caída de Pablo Iglesias. Sí, impresionante. Es que el sentido teatral de los españoles es muy grande. Dejo la política, dejo los cargos, dejo todo. Me inmolo. Sí, claro, García Lorca apareció completo. Oye, pero, a ver, y desde allá, ¿qué tal se analiza lo que está pasando acá en Chile? Estaba pensando preguntarte, si la oposición te contratara como asesor, ¿qué recomendación darías para definir sus cartas presidenciales, considerando, uno, esta irrupción, al menos en las encuestas o en la cosa mediática de Jasna Proboste, cuando la de Sella tiene definida a su candidata, y lo que estamos viendo en las encuestas donde Pamela Giles aparece en el primer lugar, apareció el resultado de la encuesta Criteria, y está ahí ella, 15% en la pregunta, ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta? Luego, después de ella, aparece Daniel Jadue, Lavín, Matei, Kasichel, Proboste. Sí, a ver, justamente, yo creo que es muy pertinente porque este es precisamente el momento en que la pregunta presidencial empieza a ser más real, o sea, fundamentalmente, aquí ya en vísperas del prólogo, de alguna manera, que va a ser la elección de constituyentes, la elección y la elección que viene de gobernadores, donde una de las candidatas, que es Pamela Giles, además, declaró, de alguna manera, que esa elección ella quiere usarla para demostrar su potencia, en el fondo. O sea, en una época donde traspasar votos no es difícil, ella está apostando a traspasar votos a su esposo, por el solo hecho de ser su esposo, sin una trayectoria político-electoral previa, y, por tanto, ella está apostando muy fuerte para dar una demostración al sistema político de su fortaleza, y, bueno, y a la ciudadanía, por supuesto. Entonces, creo que es muy interesante el escenario que se abre. Esa misma encuesta de Criteria, además, demuestra que el fenómeno de Pamela Giles tiene menos que ver con Pamela Giles, cosa que no se sabía, y tiene más que ver con el formato de la opinión pública actual. O sea, Julio César Rodríguez, el donde van a morir los elefantes de los matinales de Chile, digamos, resulta que se transforma, aparece con una votación prácticamente idéntica a la de Pamela Giles, y un poquito por debajo, y por sobre todo el sistema político. Entonces, los dos primeros nombres que aparecen, uno con declaración de interés presidencial, y el otro sin declaración de interés presidencial, resulta que sacan más que los años de trabajo y de construcción política para ser presidenciables que llevan muchos otros nombres. Sí, para aclarar ahí a qué te refieres con eso de Julio César Rodríguez, en esta misma encuesta hay otra sección donde se pregunta por cuál de los siguientes candidatos votaría usted, y ahí es una lista cerrada donde se le mostraba cada personaje con nombre y foto, no es que pudiesen decirlo así libremente. Y dentro de las alternativas pusieron a Julio César Rodríguez, y aparece en primer lugar Pamela Giles, y luego, como segunda opción, Julio César. Claro, entonces, es bien, o sea, eso es una señal muy potente que tiene que hacer reflexionar fuertemente al sistema político en el fondo. Entonces, cuando uno habla de la oposición, y uno mira, esto para mí es súper pertinente el día de hoy, porque justamente estoy terminando de diseñar una encuesta presidencial, justamente, que empieza ya a aplicarse mañana, y resulta que efectivamente, si uno mira a la oposición, y dice, bueno, oposición de la ex-concertación, Jimena Rincón, el Aldo Muñoz, Paula Narváez, Carlos Maldonado y Pablo Vidal, esos son los nombres oficiales, y incluso con Jimena Rincón, con posibilidades de ser defenestrada de este honor, y se podría cambiar por Jasna Proboste, cuya irrupción, en el fondo, generaría un efecto rebote, porque Jasna Proboste siempre ha sido como la más cercana al mundo más de la izquierda de la concertación, aunque esté en la DC. Entonces, le generaría un gran daño a Heraldo Muñoz y a Paula Narváez. Y además, Jasna Proboste marca bastante bien en esa misma encuesta de criterias, con una semana, en el fondo, de aparición más fuerte en la escena política. Entonces, podría ser un fenómeno interesante. Yo creo que ahí, pero en general, el resto de los nombres que aparecen aquí, no son competitivos. O sea, de hecho, es muy interesante que el mismo momento donde se comunica ese resultado, por ejemplo, que se obtenía para Pamela Giles y Julio César Rodríguez, o sea, se comenta en Televisión, se comenta en Chile Edición, y en esa misma entrevista estaba para opinar allí Paula Narváez. Y Paula Narváez tiene que entonces ver, presenciar, con horror, que se esté hablando del conductor, que no es candidato presidencial, como posible presidencial, y de ella, que es candidata presidenciable, nominada, invitada por Michelle Bachelet y por el Partido Socialista. Ungida. Resulta que ella saca en esa misma encuesta, ungida, mucho menos, mucho menos que el conductor, digamos. Entonces, esas escenas, yo creo que si uno colecciona esas escenas en el escenario actual, bueno, dan cuenta de la gravedad. Ahora, ¿cuáles son los remedios? Bueno, los remedios son casi imposibles, porque el problema de la política es que está hecho de historia, o sea, está hecho de hechos anteriores, acontecimientos que van marcando. Entonces, tú puedes cambiar el mensaje, cambiar la comunicación, cambiar los logos, cambiar muchas cosas, pero el cambio de la experiencia no es necesariamente algo que va a ocurrir tan fácil. Y esa es la gran complejidad. Por eso los nombres que destacan son nombres que tienen alguna gracia en términos de novedad. O sea, Daniel Jave, Pamela Gile. En este escenario, no sé, un Gabriel Boric, por ejemplo, aparece desgastado, aparece como alguien, o sea, Gabriel Boric ya tiene como un porcentaje de su construcción política, está más cercana a Ricardo Lagos que a Jave, por ejemplo, o a Pamela Gile. Y él era una mezcla de ambos, una mezcla bastante buena, de entre un Jave más fuerte, más duro, al choque, y una Pamela Gile con buenas capacidades televisivas, comunicacionales, en fin. Era un gran rocket en ese sentido. Y, sin embargo, no lo logra articular. Entonces, creo que el desafío, que para el gobierno es gigante, para el gobierno hay días en que el desafío es llegar a fin de mes para llegar después al fin del próximo año. Y el desafío para la oposición también es bastante grande porque no existe. Uno mira y mira y dice, bueno, pero, ¿qué es lo que hay? Oye, pero, a ver, permíteme que me tome en serio todo esto, ¿no? Porque es muy serio, digamos. En un país donde dice el hashtag que está como número uno ahora es no al pasaporte verde, ¿tenemos serias posibilidades de que Pamela Gile sea presidente de la República? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, a ver, en un país tan irracional. Mira, claro, y lo comparábamos aquí antes, yo sé que no es lo mismo lo que representa ni el sector, pero comparamos con el fenómeno de Donald Trump en el sentido de que en un momento... Es lo mismo. O sea, pero digo por las ideas que voy a entregar una. O la falta de ello. Bueno. Lo que pasaba con Donald Trump al principio era que tampoco se le tomaba en serio. Claro. Porque estaba en las secciones de temas de espectáculo, etcétera, y de repente entra por un camino institucional, por así decirlo, primarias de los republicanos, si no me equivoco, en ese momento, y ahí ya empieza a crecer y termina convirtiéndose en presidente. No sé si, Alberto, es un poco eso lo que podría ocurrir con Pamela Giles. Sí, y tiene que ver con que en el fondo, quien construye la campaña de nombres como Donald Trump, por un lado, Pamela Giles, por el otro, son justamente los miembros del establishment, del sistema político y muchas veces de los medios. O sea, a Pamela Giles, yo lo sé porque me lo comentó ella y hasta me pidió un poco de ayuda algunas veces, y yo no tenía mucho con qué ayudarla porque tampoco gozaba de demasiado favor al respecto, pero hasta yo le servía en ese sentido, que ella quería, por ejemplo, llegar a los periodistas de los medios más serios y no la pescaban. Y quería llegar a que se fuera considerada por el sistema... Claro. Y bueno, y llegar a hablar con el sistema político y no la pescaban. ¿Y cuál es el problema? El problema es que después esos personajes, entonces, tienen que inventarse la vida. Y hay algunos que se lo inventan harto bien. Entonces, le abres un camino por un costado. Ese camino normalmente por el costado no sirve, pero en tiempos como este sí sirve. En épocas como este sí sirve porque es una época donde la gente está cansada de probar distintas fórmulas y no ha encontrado, además, nuevas fórmulas que probar. O sea, tampoco... O sea, venimos de gente que tuvo que repetir sus votaciones en las dos elecciones presidenciales anteriores. Se votó de nuevo por la misma presidenta anterior y por el mismo presidente anterior. Entonces, en ese escenario, la novedad y un poquito la venganza con el sistema político, el rito de vengarse ante el sistema político, es suficientemente fuerte. Ahora, creo que hay varias diferencias entre Donald Trump y Pamela Giles para bien de uno y del otro, dependiendo del caso. Pero creo que hay diferencias. Lo que a mí me extraña es que para el sistema político sea tan complejo sentir que la presencia de un lobo solitario, una loba solitaria en este caso, y no... Porque en el fondo, Pamela Giles es alguien que si llegase a gobernar tendría que armar algo, o sea, tendría que armar algo desde cero. O sea, no puede nombrar 3.000 personas de confianza. No puede nombrar 10 personas de confianza. ¿Y qué va a pedir carnet de nietito? Bueno, va a tener que inventar algo, ¿me entiendes? Entonces eso significa que las personas que llegan en esas condiciones, ahora, como te digo, van a tener que negociar. ¿Cuándo, cómo y dónde va a tener que negociar? Y en ese proceso normalmente pierden energía porque entran en un terreno que es el terreno que no es el propio. Entonces, el sistema político en ese sentido lo ha manejado muy mal y le ha permitido existir. Y quien le ha hecho la campaña, si ya directamente es Sebastián Piñera. Sí, claro. Sebastián Piñera, o sea, sin Piñera, Pamela Giles jamás habría llegado a esos números. Sí, o sea... Habría sido una buena candidata a diputado por votación, pero nada más. A ver, el... Pamela Giles se nutre, digo, de la debilidad de Piñera. Cuando Piñera enfrenta la pandemia diciendo vamos a sacar plata de sus ahorros, de las FC, le está diciendo a todo el mundo este es su dinero, así que sálvese con su dinero y ahí con una preclaridad asombrosa que debe ser el gesto de preclaridad que tiene más rentable que ha tenido Pamela Giles y dice, bueno, pues si ese es el dinero de nosotros, el de las AFP también. De hecho, lo administran los mismos. Y crea esta avalancha que ha resultado ser que le ha caído una y otra vez encima al gobierno de los retiros de las AFP. Pero hemos visto una y otra vez en qué terminan los presidentes que vienen de organizaciones sin orgánica, digamos. Bolsonaro es un caso, pero clásico. Viene de un movimiento que no tenía ninguna orgánica. Bolsonaro debe haber sido el más tonto de todos los parlamentarios que tiene Brasil durante años, un parásito acomodado en el parlamento y un día es elegido presidente y aquí nos recurre a las 3B. Evangélicos, los que tienen la Biblia en la mano, los bueyes, los agricultores y el mundo empresarial asociado a él y las balas, los ex militares. Y que tenemos el peor desastre sanitario de Latinoamérica por culpa de sus políticas. O sea, Trump es exactamente lo mismo. Su manejo de Twitter no alcanzó para... O sea, ese presidente terminó con una hueste de imbéciles vestidos con cuernos de búfalo tratando de asaltar el Capitolio. O sea, desgraciadamente en política la gente no se la medía por sus intenciones sino por sus resultados. El asalto de los búfalos mojados. El libro de historia de nuestra época va a ser bien florido, pero... Pero efectivamente, sí. O sea, yo creo que el... Pero fíjate que es lo siguiente, que desde el momento en que... Yo me acuerdo cuando se produjo esto en fines de los 90, en que todo el sistema político se sedujo con la idea de que construir política desde el espectáculo era lo más inteligente. Entonces veíamos a los políticos haciendo básicamente espectáculos. Obviamente en el marco de ciertas actividades que no eran de espectáculo o que eran liturgias más bien políticas como inauguraciones o cosas así, pero ya el espectáculo. Y vimos cosas patéticas, cosas más entretenidas, en fin, pero todo en la lógica del espectáculo. Y del espectáculo contemporáneo, no un espectáculo así como... No es de las cortes. Un espectáculo que no requiere lectura. No, claro. Pero estuvo un espectáculo que tiene que ver fundamentalmente con el código, no digo con el objeto, con el código televisivo. Son espectáculos que están hechos para ser vistos a distancia y empaquetados. Que es lo que hace la televisión, en el fondo. Transmitir y empaquetar. Y bueno, y ese código es un código que favorece la conducta irracional. Obviamente. O sea, no es lo mismo... Yo basta con tres imágenes bien hecho en montaje y puedo hacer sentir a cualquier persona de que el culpable de X cosa es tal persona. Se usa un montón. Lo usa en Estados Unidos un montón. ¿No? Bueno, eso, ese mismo código ya se convirtió en la totalidad de la política. La totalidad de la política es eso. La gente que quiere aprender política entiende que tiene que aprender comunicación política. Que no es comunicación política. Es, en realidad, construcción de espectáculos con fines políticos. Entonces, en medio de eso, a alguien le puede extrañar que aparezca como respuesta política a la crisis. A una crisis que no fueron capaces de conducir. que tuvieron desde el 2011 primera vez que estalla. Y el gobierno pedía, decía, bueno, pero todavía no es tanta gente. Van 300.000 personas en la calle en Santiago, más otras 300.000 en el resto del país. Van un millón y media, pero bueno, hay un millón y media, pero hay mucha gente que se quedó en su casa. Hay 14 millones de personas que están en su casa. No es tanto. Y eran las movilizaciones sociales más grandes del mundo en término absoluto y relativo. O sea, en término absoluto como cantidad de personas en una marcha en países mucho más grandes y como cantidad de personas respecto a la población total del país. Bueno, y la más extensa en tiempo. ¿Y qué dijeron después de esto? No fue nada. Tuvimos un poquito de fiebre, se nos quitó y ya pasó. Claro, sí, absolutamente. Entonces, venir ahora a ladrar, bueno, es otra cosa. Ahora, yo creo que sí, efectivamente, de que es preocupante, es preocupante, obviamente. pero no tiene la culpa estrictamente Pamela Giles. O sea, de alguna manera curiosa y compleja, es más bien síntoma de un fenómeno. Por eso digo, lo interesante es que una persona que está en el matinal pegándole charchazo a los políticos, sin necesidad de declararse presidenciable, puede ser un buen presidenciable. Claro, a lo mejor más que detenerse en cómo bajar a Pamela Giles es por qué Pamela Giles o Julio César Rodríguez logran este respaldo, por lo menos en las encuestas. ¿Cuál es el síntoma ahí? Que me imagino yo tiene que ver con esto de mostrarse como lejanos a la elite política con distancia de los partidos políticos. Y te sumo la vieja máxima gringa que dice que la gente dice la verdad en la encuesta pero miente cuando vota. En ese fenómeno hay fenómenos simples como el siguiente cuando viene el juicio del caso Penta por ejemplo Carlos Cajardo se erige como figura nacional y Carlos Cajardo entonces se transforma en un posible presidenciable para muchos miembros de sectores de oposición y en ese momento entonces ¿qué hace el sistema? El sistema va incluyendo gente de la oposición y aprueban una ley para que los fiscales tengan que pasar dos años sin postularse a cargos públicos desde el momento en que renuncian el único cargo que tiene eso ¿y eso no ocurrió para el secretario del Senado? ¿o sí? No pues no, no, no no ocurre para nadie secretario del Senado que fue visto tomándose un copete y comiendo marisco en un restaurante en plena pandemia en cuarentena y fueron sancionados los dos que estaban con él y él no digámoslo con toda su letra bueno es que es que entonces cuando uno ve eso y además se toma la decisión de que dado que este fiscal nace como figura pública en una transmisión televisiva de un juicio que era la idea parte de las ideas de la reforma procesal penal es que fuera posible que las que se transmitieran los juicios para que la gente viera la justicia operando resulta que después de eso se prohíbe la transmisión de los juicios sin ley alguna se prohíbe simplemente se reglamenta que no se van a transmitir más juicios nunca más entonces cuando uno mira eso y dice bueno evidentemente aquí cada vez que más aparecía alguna alternativa había que cerrarla había que cerrar la puerta entonces claro obviamente aparecen gente que anda pateando la puerta para poder entrar si es más o menos tiene cierta lógica ya estamos en la hora pero no puedo dejar de reflejar alguien me dice no Rafa los chilenos textual nos gusta el juego pero no hay ninguna posibilidad de que Chile sea presidenta es una opción que que dado los antecedentes que hemos nombrado acá Trump probablemente el que más experiencia el que más hondo caló que los chilenos terminemos votando por algún aburrido candidato presidencial que sea más del estilo clásico no yo creo yo creo que que esa hipótesis que yo la creía cierta o sea yo vengo de creer que eso es más o menos cierto yo he llegado a la convicción absoluta de que de que no es así de que de que vamos a tener mucha entretención muy bien va a ser un libro historia muy florido en la mejor frase del día don Alberto Mayor disfrute el almuerzo en Sevilla pasen ustedes en Sevilla no en Valencia en Valencia en Valencia una jugada valenciana bueno disfrute el almuerzo en Valencia ya pues un abrazo que estés bien Alberto chau 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 adiós